En el 2019 habilitamos la conexión con la línea de 500 KB para disponer por primera vez del 100% de nuestra energía en Yacireta. Causamos perjuicios por más de 220 millones de dólares en largo tráfico e incautamos mercaderías de contrabando por más de 60 millones de dólares. Acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, el comercio bilateral entre los bloques asciende a 100 mil millones de dólares. A octubre de este año, incrementamos la inversión pública 43% con respecto al año pasado. Más de 143 mil puestos de trabajo generados en lo que va del año en obras públicas, construcción de viviendas y ferias. Estamos construyendo el segundo puente sobre el río Paraná entre Presidente Franco y FOS de Iguazú. Concretamos la licitación para ampliar la defensa costera de la ciudad de Pilar. Abrimos el paso fronterizo entre Ayolas e Ituzangó. Iniciamos las obras de Añacuá, generando más de 2.600 empleos indirectos. Continúan las obras del Corredor Bioceánico, incluyendo puente entre Carmelo Peralta y Puerto Murtiño. Estamos ensanchando la ruta de Ciudad del Este y construyendo el multiviaducto de Kilómetro 7. Mejoramos la cobertura de programas sociales. 163 mil familias beneficiadas con el programa Tecoporá. La deserción escolar se redujo 1,4% con la matriculación de 26 mil nuevos estudiantes. Aumentamos en un 80% el equipo humano de las USF. Es para vos, Gobierno Nacional. Paraguay de la gente.